¡Suscríbete al canal! ¡Vaya level, chaval! Yo voy con el Mic y el Piñero aquí a tope Bueno, chaval, vas a flipar ahora Mira, incursión Incursión por el aire, pero en cero coma Yo llevo lo otro Yo voy a hacer lo que viene siendo un... Tal como esté encima del objetivo, me tiro, ¿eh? Aviso, Richard Este es flajo derribado Yo no voy a respetar a nadie, aviso, ¿eh? Vamos, Mic y Richard Y sale yo en otro helicóptero Que poco respeto, tío Mi helicóptero se ha llenado Y el mío también Ya verás qué risa, los dos iris Incursión por la izquierda, ¿eh? Por la izquierda, no, no Yo voy directo, yo voy a otro flechazo para el chaval Yo cuando te llegáis me tiro abajo Sara, tú vas a Franco, ¿no? No, pero tú aléjate de Mic, que me lo conozco, tío ¿Dónde te dejo, Sara? Oye, por favor, a mí me dejas EP Cuidado, 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 cuidado ¿Qué haces, qué haces, qué haces? Yo me tiro, ¿eh? Venga, el piñero, qué level, chaval Sara, esto parece... ¿Te acuerdas de la entrada del equipo A? En 1967, cuatro hombres Es igual A ver, Mic, ¿cómo vas, loco? Coño, me ha rimado ahí para que bajarais en B, tío A ver, es que este peor es un cambio, tío Ahora que estamos sintiendo el Fernabéu Acababan de dar orden, ya te habrá que cumplir, ¿esto qué es, tío? Sí, 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 déjame en C En C hay uno nuestro Tiñero, ven a por mí, tío, que es que tengo un camino al bus ¿Me están dando Mic? El Mic, ¿cómo aparca, tío? Vaya puta Me han pegado Sara, 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 Sara Me han pegado, tío Tiñero, Tanto, tío Vaya heavy el Mic, vaya p*** Nos han pegado en el T-90, ¿no? Es de risa El del tanque se ha metido la hostia padre también, you know Ya, pero el del tanque, el del tanque ya lo lleva muy guay ¡MECA! Lo has atropellado Dime que sí, no A mí me han hecho la 4-15 La 4-15, que una variante de la 13-14 Más bien conocida como la envolvente de Richard Es que ya cogieron tanque, ¿eh? Y el tanque hace daño, hace daño, ¿eh? ¡Qué pupita! Espérate, que yo tengo el Javelin este Que da de p*** ¡Uy, hostia! ¡Qué vehículo impacto! ¡Métela, eh! Yo voy a parar, cual loca en las rebajas, ¿eh? ¡Joder, chaval! Está duro el pibe, ¿eh? ¿Tanque ahí? ¡Ey, estoy cojada, ¿eh? ¡Ah, es mía, eh! ¡No, no, mía, mía, mía! ¡Mía, mía! ¡Es mía! ¡No, hostia! ¡Jo, jo, jo, jo! ¡Vamos, for you! ¡Y ahora la granada! ¡Vaya, lico, 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 lico! ¡Vaya grande! Conseguía, tío, pero van para allá, ¿eh? Bueno, he matado a uno, pero luego me han dado con el tanque En muy mala manera Esta nena está subido en la parte del vagón atrás Tirado en el suelo donde el vagón A mí me han dicho que, for you, que te quiero un huevo, ¿sabes? Me han puesto bien Me han puesto, pero bonito Espérate, espérate, que está ahí el tanque Y me da un yuyu, chaval ¡Ah, no sé por qué! ¡Ay, ay, 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 ay! Me ha follado el tanque, tío ¡Ah! ¡Qué guarro el tanque! Bueno, yo estoy al lado de B, ¿eh? Hay que seguir comando a troqueta en plenazo ¡Toma! ¡Adiós! Ya no hay tanque Y la ayuda de instrucción ¿Le has dado solo un tiro con el Yabelín, tío? ¿Y te lo has follado? Sí, yo, el... No, no, yo no era, yo no era Muy hardcore, ¿eh, Richard? Esto puede dejar Me da miedo el que conduce al helicóptero este, tío En serio, ¿eh? Bueno, y el que me está llevando a mí, chaval ¡Ole chapita! ¡Ole chapita pa'l nene! Ahí estamos, por mí ¿El del helicóptero que está jugando, tío? No sé, tío Yo me he bajado porque me acojona un poco, ¿sabes? No, no, no Es que yo voy en otro helicóptero que me... Yo no sé si me está vacilando o que... Es un otro papel Con qué calma se lo está tomando Con qué calma ¿What the fuck? A ver, están por la parte de B al final, ¿eh? Ya, 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 los estoy viendo aquí ¡Venga! ¡Wow! Voy a tirar con la cabeza desde 80 metros, tío ¡Vaya pasada! Bueno, tío, me han matado por detrás del muro, tío ¿Cómo me puedes atravesar el muro con una E.K.? Buena, buena, buena No sé quién le ha matado, pero buena Yo, 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 yo Grande, grande, grande Eh, van detrás, eh, van detrás Van detrás, van detrás ¿Detrás de dónde, Richard? Están por la parte de atrás de los... Yo salgo detrás, yo salgo detrás de esa edad Bueno, ¿cómo se ha tirado? El tren, el tren, están apareciendo por donde el tren Están dando por detrás a mí, pero la de Dios Es que tenéis, tenéis que aparecer Bueno, la que me han pegado en el franco, chiquirín Ayuda para matar, no voy a ganar en la puta Pero ¿de dónde me has dado, chiquirín? Venid donde el tren, que están todos aquí, ¿eh? Voy contigo, Richard Ya, ya, pero hay que coger bandera O sea, huidaos, yo tal... A ver, yo me olvidaría un poco del tema Matar mucho, ¿eh? Sí, sí, sí Y si, de qué nos vale tener así Yo no me salgo modo de aquí, de A No me han pegado, un tirazo, tío Hasta luego, Lucas Cuidaos, pitaos, escóndete, escóndete Ah, qué grande, Sara, ahí, tío Qué grande Chapita for me Sí, sí, yo me he hecho una chapita por ahí, también ¿Estás muerto, no hace aquí? Sí, estoy muerto, estoy muerto, güey Reperdiéndome Venga, tío, le he rajado el cuello y lo están reviviendo Qué juego más falso ¿Qué hiciste, tío? Sí, sí, sí Eso es porque le están curando las venas ahora, tío Yo estoy... Yo estoy... Cara, están reapareciendo en la parte de C En la parte de atrás Ahí, ahí, ahí Exacto, exacto ¿Cómo lo entiendes? ¿Cómo lo entiendes? Pero se ha salido el cabrón, eh? Sí, lo he visto salirse Bueno, vaya mierda, el Javelin, chaval Que le da el muro a ese Claro, un poco me suelen un eco O eso Ay, que me voy a cagar en la puta, tío ¿Dónde está el nota? ¿Dónde está? Pero, espera Chaval, la que te he dado No te la esperabas, ¿eh, perraco? Oye, ¿quién tiene munición? ¿Lleváis alguno de munición? Yo no, yo voy de Mekido, tío El Mekido Sí, voy de secretaria, tío Vaya, tío Voy con toda la morfina, ahí Vas con... Va, tú... Sí, todo lo que coloque, pa' ti, ¿eh? Claro, tío Voy en morfina perdido, ahí Bueno, tío Piñero, están por aquí Atrás, 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 atrás He matado a uno Atrás tuya Sí, he matado a uno Detrás del coche Detrás del coche que te han montado Sí, yo la he matado Estaba detrás No, no está ahora en las vías del tren Hijo de puta Ya, la familia es la familia, ¿eh, Sara? ¡Muere, cabrón! Necesito munición ya Yo un postiquín, te lo voy a meter aquí dentro ¿Dónde estás, Sara? ¿Dónde estás? Aquí Dentro de una tanqueta Ah, es igual, paso de eso ¿Dónde estás? No te veo, a ver Verde, 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 verde Uy, estoy en C, tío Verde, en C, vale, vale Voy, voy, voy Oye, ¿cómo... ¿Cómo mata la pistolilla esta, la M-19-11? Pero si estás... Sara, ¿cómo me pides un botiquín si vas de enfermera, tío? ¿Qué dices? ¿Nafios? Estoy de ingeniero No, 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 Lazia, ¿no? ¿Me sales? ¿Ahora no? Hola No, no, a mí me sale al botinero, ¿eh? Que desagradecías la gente, macho Me has pateado aquí todo el mapa hasta llegar ahí Piñero, sube, que vamos a atropellar a este Bueno Buah, vaya tan bajo que hay, colega Se ha metido detrás Mariquita Mariquita, no corras Que te acuchillo Ven que te bajo Buah, 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 buah Yo me lo aspiro, tío Pero es que paso, pero mogollón Se ha muerto el pepore, tío Pero ¿dónde está el del franco este, campero? Oye, pero ¿qué pasa? Que nosotros no tenemos tanque, tío Sí, pero lo llevan los de nuestro equipo Y están a problemas ¿Dónde hay un franco? Quiero, mira Ah, vale, vale, vale ¿Quieres una chapita? No, no ¿No quieres una chapita? Espera, me meca, tío Yo voy a... Ah, tío, yo no quiero ir... Yo quiero... Joder Yo voy a por una chapita, chicos Yo voy a por una chapita, chicos